Este ha sido el lugar para que sientas la adrenalina, dejes de las ciencias, se ha convertido. Hay amor, me has pegado por dentro, todo listo, todo listo, todo está preparado para que tú formes parte de esa leyenda. Me siento picudo, uno de los grandes exponentes dentro de la música norteamericana, se la cita aquí y ahora llega a este escenario el responsable de este espectáculo, el responsable de este espectáculo. Habrá en la garganta rosa, vamos a tomar cerveza, su voz es la mazotiza. Arriba mi telacú, también sus alrededores. El giro potosino, la voz de mayor respeto en todo el territorio nacional. El giro potosino, Juan la Cunha y el terror terror. Para el, no existen barreras porque todo lo que él desea lo lleva. El giro potosino, Juan la Cunha y el terror terror terror. De sangre potosina, San Luis Potosina, de origen 100% mexicano, raíces miedos, el bien con todo, el giro potosino Juan Acuña, y el terror del norte, quítate el sombrero, y levántalo, y saluda al hombre de alto mando. Frente a ti, el giro potosino Juan Acuña, y el terror del norte, quítate el sombrero, y el terror del norte, quítate el sombrero, y saluda al hombre de alto mando. Si me encuentras colgado de un árbol, será por tu culpa. Música 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 Yo no sé, que me importa la gente, si solo con la muerte no te dejo de amor. ¡Abran la garganta raza! ¡Vamos a tomar cerveza! ¡Vamos, eso! ¡Abran la garganta raza! ¡Abran la garganta raza! ¡Abran la garganta raza! ¡Vamos a tomar cerveza! ¡Vamos, eso! Vengo a cantarles por ellos y así acaben la tristeza. Levanten esos sombreros para arriba a mis amigos Como buenos milagros, quiero que cambie conmigo Todos los amigos son un día que sí hay dificultades Cuando un puñalón se reja, tendrán un amor de amor Hay que darle voz a nuestro paisano, pero no te quiero Después que ansiedad, seguimos un amor rechido Hasta donde el cuerpo va, el cuerpo vamos a tomar Las promesas traigan las horas que no se van a acabar Todos los amigos son un día que sí hay dificultades Cuando un puñalón se reja, tendrán un amor de amor La Toro Pandera, vamos Vamos, vamos La Toro Pandera, vamos La Toro Pandera, 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 la ¡No te vas a ir tranquilo, que todo más acabado! ¡Claro, claro, vamos! Voy a llevarse en el desierto, voy a llevarse en el desierto A ver si me llevan pa' mí La gente más bonita, la gente más bonita Arriba del cariño Voy a llevarse en el desierto, para llevarme a coger Voy a llevarse en el desierto, para llevarme a coger Voy a llevarse en el desierto, para llevarme a coger Voy a llevarse en el desierto, para llevarme a coger Voy a llevarse en el desierto, para llevarme a coger Voy a llevarse en el desierto, para llevarme a coger Voy a llevarme a coger Voy a llevarse en el desierto, para llevarme a coger Voy a 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 llevarse en el desierto, para llevarme a coger Voy a llevarse en el desierto, para llevarme a coger Voy a llevarse en el desierto, para llevarme a coger Voy a 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 llevarme a coger ¡Soyamos! ¡Soyamos!! Cualquier estado de San México, lindo, querido Desde Centroamérica, desde Guatemala, de Salvador y Honduras Quiere hablar amigo, denle gas, denle gas Muy bien señores, acaba de salir ahorita El tercer toro, desafortunadamente fue muy ahí Impredecible, pero sin embargo salió Hecho madres por ahí, el carnerillo Señores, el número 3 por ahí Vamos a seguir, por supuesto, por acá Con el señor Juan Acuña, adelante Solamente, hicimos un paréntesis por ahí Para anunciarles, bueno, adelante señor Vamos, arranquese Vamos a continuar amigos, vamos a ir a la siguiente Por ahí, para todos ustedes Que es bonito, a lo grande Vamos a ver ese tema Que se llama San Luis Potosí, vamos Vamos, pasamos San Luis Potosí, San Luis Potosí Muy lejos estoy, muy lejos de aquí Con esta canción para recordar Cienes la tierra, el mario del cielo Eres un astagio que me ha engañado Verdad, mis pascuras, un palco de miel Los demás nos gustan a los mexicanos Aparte de echar brotar Alvar al caballo y reajar Alvar al caballo y reajar Vivo a mi tierra, vivo a mi tierra Gritan paisanos, gritan alguien Soy mexicano, soy mexicano Amelito es malo, salvo es malo Tienes al caballo y reajar Vivo a mi tierra, vivo a mi tierra Gritan paisanos, gritan alguien Soy mexicano, soy mexicano Amelito es malo, salvo es malo Amelito es malo, salvo es malo Ya se acabo el jaripeo Así es que el que quiera bailar Se vaya, ya se vaya, vamos, vamos Vamos a continuar con mas temas Mis amigos, mas temas Que sigan disfrutando Que sigan viciando De plaza mayor Ahorita vienen mas corridos Mejor Acuña y el Terror del Norte Vamos a mirar esta cunga que se llama Amor Sincero del disco maraciente Por aqui en el escenario a la izquierda Vámonos A mi corazón yo me lo llevo El terror todo lleno de mi solicitud A mi corazón yo me lo llevo El terror todo lleno de mi solicitud Salvo llevo otra colombieira QueGיו arruiné Salvo llevo otra colombieira Salvo llevo otra colombieira Salvo llevo otra colombieira Salvo como he tuvo tanta colombieira Piense cer reflective en mi camino Y que tanta falta tú me hacías Mi sensibilidad y mi cabina Y que tanta falta tú me hacías Claro, no me lo hago más sincero Algo quiero vivir en el perdido Claro, no me lo hago más sincero Algo quiero vivir en el perdido Vamos A ver, bueno, vamos A mi corazón yo me lo llevo Me robaré la mano de mi estensa A mi corazón yo me lo llevo Me robaré la mano de mi estensa Salva mi amor y me lo llevo 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 Y que tanta falta tú me hacías Y que tanta falta tú me hacías Claro, no me lo hago más sincero Algo quiero vivir en el perdido Claro, no me lo hago más sincero Algo quiero vivir en el perdido Vamos Vamos Sí A mi corazón yo me lo llevo Algo quiero vivir en el perdido Algo quiero vivir en el perdido Y que tanta falta tú me hacías Necesitaron mi camino Y que tengas puertas niñas yas A no me doy un poco más sucio Al que quiero vivir en un río A no me doy un poco más sucio Al que quiero vivir en un río No se va a cobrar Gracias, continuamos Hoy vienen nosotros a mis compas En la cualidad de Guanajuato Les un saludo como a Miguel Aguirre Y a toda la raza Es tarde, esta noche, casi ya Saludos, saludos Saludos a la gente que nos acompaña La gente por ahí, los quinetes Ya hicieron por ahí su trabajo Saludos, compa Ahí para la gente de Guanajuato La gente que nos está pidiendo por ahí Los corridos, Juan Acuña Y su terror del norte, saludos Y para la gente de México Nos está pidiendo por ahí El carretonero también, saludos Y para la gente de Michoacán Para toda la gente por ahí de Michoacán Compa, saludos Ahí los que tienen la pura bucada Nada más Esto, compa Para la gente de San Luis Potosí También la gente de Río Verde Saludos, compa Juan Acuña y su terror del norte Las botas, suicidas, piteadas Vámonos, raza Capisterra y loca Vámonos Algo sin coro de bolas Y varios sitios de miedo Aunque te siento traer Las bollas no llaman Pero si le gustan unas Buscas el regalo Cuando vayas en la empresa Nada te vienes tan llano La camión, la que trabajes Nada te van con trabajo Ya tus coquines al botas Todas el gato en serrano Haciendo sol de Jalisco Las botas de Guanajuato Cuando trabajo Con la gente Todas el gato en serrano Cuando buscan Que venite Soy lucha con un paisano Y esa tronca que se queda Y también el contrabando Su tierra, gracias por ella No me la estaré cuidando Soy tiritismo federal A sufrir el contrabando A sufrir el contrabando A sufrir el contrabando A sufrir el contrabando Y esa tronca que se queda Alguien se ACOMERCIAL Con orgullo se va a dar Porque una vieja en blancas Algunos cintos pideados Hay al altos de la sierra Solo los cruces cianeros Alguien se acercaron Y esa tronca que se queda Y esa tronca que se queda de San Luis Potosí, Guanajuato, amigos de Querétaro saludos, saludos a todos parejitos a toda la gente de Río Verde paisano, Río Verde, San Luis Potosí como no, ahorita viene la cumbia de ahí unos ojos, ahorita viene, seguro que sí continuamos, avanzamos saludándoles el saludo parejito para todos sin que se escape nadie mi raza, de parte de Juan Acuña y el terror del norte vamos a bailar este guapaco que huele polvadera vamos a bailar este guapaco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos!